Hola mis niños, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien en compañía de sus papitos, de su mamita. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de computación. En esta semana nos toca trabajar a nosotros el cuál es el modo de agarrar el mouse. Nosotros vamos a ver el modo de agarrar el mouse. ¿Cuál será el modo correcto de agarrar el mouse? Yo he visto que algunos todavía no me agarran muy bien el mouse. Entonces, hoy día vamos a aprender cuál es el modo correcto de agarrar el mouse. Ustedes pueden ver en la imagen, miren cómo lo están agarrando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a recordar que nuestro mouse se desplaza por toda nuestra pantalla, así como en ese momento yo lo estoy moviendo. Y nos permite, nos ayuda a seleccionar íconos para ingresar a programas. Nos sirve para hacer dibujos, para abrir juegos o algún programa educativo que nosotros tengamos. También nos permite abrir de repente el Zoom, el Teams, lo abrimos con el mouse. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál será el modo correcto que nosotros debemos de tener para agarrar el mouse? Nosotros debemos de agarrar el mouse con nuestra mano derecha. ¿Sí? Toda la mano derecha. Y utilizando solo dos deditos. Estos dos deditos los vamos a utilizar para agarrar nuestro mouse. Así como ustedes lo ven en la imagen, miren, es mano derecha. Y solo con los dos deditos está agarrando el mouse. Cada dedito nos va a servir para cada botón cuando tengamos que presionar. Entonces, esa es la forma correcta. ¿Cómo sería? Ustedes van a tener su mouse así como yo lo tengo ahora. Van a levantar su mano derecha, miren, y van a coger estos dos deditos. Entonces, van a poner un dedito en cada botón. Entonces, esa sería la forma correcta de agarrar nuestro mouse. Con estos dos deditos, uno en cada botón. Con la mano derecha. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma correcta de agarrar el mouse. Con la mano derecha, con los dos deditos, uno en cada botón. Y así le agarramos nuestro mouse. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Practicamos en casa cuál es el modo correcto de agarrar el mouse? ¿Sí? Muy bien. Todos están practicando muy bien. Luego, entonces, de esta pequeña explicación, pasamos a nuestra práctica para ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestra ficha. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Estamos en nuestra práctica de la semana. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí estamos. Miren, ¿qué vamos a hacer? Es lo siguiente. Vamos a pintar. ¿Sí? Vamos a pintar nuestra manito. Miren, acá está nuestra mano. Ahí tenemos nuestra mano agarrando el mouse correctamente. Ustedes pueden ver. Nuestra mano la vamos a pintar de color piel. ¿Sí? Todos tienen en sus colores. Tienen el color piel. La vamos a pintar. Y luego, ¿qué más vamos a pintar? Vamos a pintar nuestro mouse. Miren, está aquí. Todo nuestro mouse lo vamos a pintar de color celeste. Entonces, nosotros vamos a pintar cuál es el modo correcto de agarrar nuestro mouse. Recuerden, la mano de color piel y el mouse de color celeste. Todos los mouse van a ser de color celeste. ¿De acuerdo? No se olviden que la forma correcta de agarrar nuestro mouse es con la mano derecha y con los dos deditos. Así como está en la imagen. ¿Sí, mis niños? Muy bien. Recuerden que debemos de pintar sin salirnos de la línea. Debemos evitar salirnos de la línea para que quede mejor nuestra práctica. Yo sé que ustedes van a pintar súper bien. Como siempre, lo han estado haciendo durante todo ese tiempo. Bueno, debemos de recordar que para tener nuestra ficha para imprimir, debemos de pedirle ayuda a papá o a mamá para que nos ayuden a imprimir. ¿Sí? No debemos de hacerlo solitos porque podemos malograr algo. Muy bien, mis niños. Hoy día hemos visto el modo correcto de agarrar nuestro mouse. Ahora sí, ya ustedes pueden practicar en casa cuál es el modo correcto de agarrar el mouse. Si ven que alguno de sus hermanitos no está agarrando bien el mouse, pues ahora ya ustedes le pueden enseñar que se agarra con la mano derecha y con los dos deditos. Uno en cada botón. ¿Sí, mis niños? Muy bien, hijitos. Recuerden que una vez terminada su práctica, sus papitos le tomen foto a su hojita y me la envían al CIUWE para yo poder revisarlos. Hasta aquí nos vamos a quedar, mis niños. Nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho.